Una de las celebraciones más importantes para nuestro sindicato es precisamente esta ceremonia en la que reconocemos a aquellos hijos de los trabajadores que han dedicado sus esfuerzos en los respectivos niveles académicos. El aprendizaje y el conocimiento no tienen límites y ustedes se ponen los límites por sus metas. Ustedes reciben. Muchas felicidades y disfruten en este momento. A nuestro secretario general, el licenciado Marcelo Jiménez López. Propuesta de presencia de sus grandes tesoros, sus hijos e hijas, que han conseguido un gran mérito, trabajar un día con un día, dando su máximo esfuerzo para conseguir una calificación perfecta. La excelencia académica es el resultado de la constancia y perseverancia. Enhorabuena para todos ustedes y muchas felicidades por su logro. ¡Gracias! 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 Pues yo creo que es muy bueno, es muy bueno de parte del licenciado Marcelo, así como de todo el comité. Hacer este tipo de eventos creo que motivan tanto al estudiante a sacar buenas calificaciones y al mismo tiempo al trabajador a cumplir su labor para que este tipo de eventos se hagan realidad. Pues me pongo muy feliz porque tengo un buen promedio. Bueno, yo les agradecería porque son los mejores apoyos. Muy sensible. En nuestro caso la verdad es que somos muy afortunados porque siempre nos impulsaron a definir a qué nos queríamos dedicar. Este reconocimiento yo creo que no es solamente para los estudiantes, sino también a los trabajadores. Detrás de un buen hijo, de un buen estudiante siempre van a estar sus papás o la familia que los han apoyado. Pero la verdad es que para mí es muy importante que se le reconozca sobre todo a los niños y a los papás. Dotarles de tres cosas importantes, que es amor, atención y acompañamiento a lo largo de su formación académica. Y agradecer al comité, al licenciado Marcelo, por estos estímulos. Y ahorita que estamos atravesando también una situación en la que tenemos que cuidar parte de nuestro contrato. Esta es una de las prestaciones o este es uno de los beneficios que tenemos. Y este 16 de junio pues hay que ir a votar para hacerlo valer y que siga apoyándonos en muchos sentidos. Que no nos quiten los derechos que tenemos hasta ahora como trabajadores. Participar es tu derecho. Pero también tu obligación. Yo digo sí a mi contrato colectivo de trabajo. Yo sí participo. Yo sí participo. Yo sí participo. Yo sí participo. Participar es tu derecho, pero también tu obligación. Comité Ejecutivo Seccional. 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 Gracias.